Celula Célula Célula Frase frase, 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 placa, firmar, placa, firmar, placa, firmar, placa, firmar, Perigo Peligro Afiado Agudo Afiado Agudo Afiado Agudo Afiado Restaurante 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 Gilea Mermelada Gilea Mermelada Gilea Mermelada geleia mermelada bastante 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 luva guante luva guante Luva Guante Luva Guante Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Célula 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 Frase 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 Placa Firmar Placa Firmar Perigo Peligro Perigo Peligro Afiado Agudo Afiado Agudo Restaurante 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 Geleia Mermelada Geleia Mermelada Bastante 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 Luva Luva Guante Luva Guante Fraco Débiles Fraco Débiles Desejo Deseo 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 Bastão Bastão Mocelago Bastão Mocélago Bastão Mocélago Bastão Mocélago Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Arremesso Tono Arremesso Tono Arremesso Tono Arremesso Tono Grito 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 Louco Enojado Louco Enojado Louco Enojado Louco Enojado Borda Tablero Borda Tablero Borda Tablero Borda Tablero Cámara Crizir Correcto Crizir Correcto Crizir Correcto Crizir Correcto Partida Partido 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 Partida Partido Partido Desajo Deseo Desajo Deseo Bastão Murcielago Bastão Murcielago Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Arremesso Tono Arremesso Tono Grito 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 Louco Enojado Louco Enojado Borda Borda Tablero Borda Tablero Cámara 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 Crizir Correcto Crizir Correcto Partida 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 Partido Resposta 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 Atenção Atención Atención, 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 vidro, vaso, vidro, vaso, vidro, vaso, energía, energía, Energía. Engraçado. Engraçado. Cheiro. Oler. Completo. Completar. Completo. Completar. Aceitar. 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 Aceptar. Sensato. 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 Estéreo. 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 Resposta. Respuesta. Resposta. Respuesta. Atenção. Atención. 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 Vidro. Vaso. Vidro. Vaso. Energía. 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 Engraçado. Gracioso. Engraçado. Gracioso. Cheiro. Oler. Cheiro. Oler. Completo. Completar. Completo. Completar. Aceitar. Aceptar. Aceitar. Aceptar. Sensato. 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 Estéreo. 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 Não mais. No mais. Nunca mais. Non mais. Concentrado. 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 Sério. Grave. Sério. Grave. Sério. Grave. Sério. Grave. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Conchão. Conexión. Conchão. Conexión. Conchão. Conexión. Droga. Fármaco. Droga. Fármaco. Droga. Fármaco. Droga. Fármaco. Posição. Posición. Posição. Posición. Posição. Posición. Posición. negativo mascarar mascarar oficina taller oficina concentrado serio grave serio grave aceita de acuerdo aceita de acuerdo conexão 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 droga fármaco droga fármaco posición posición negativo 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 Máscarar Máscara Máscarar Máscara Oficina Taller Oficina Taller Parcero Compañero Parcero Compañero Parcero Compañero Parcero Compañero Balanço Oscilación Balanço Oscilación Balanço Oscilación Balanço Oscilación Nacimiento 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 PARA TAMBÉN 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 ACIMA ARRIBA ACIMA ARRIBA ACIMA ARRIBA ACIMA ARRIBA QUELOROSO CALENTAR QUELOROSO CALENTAR QUELOROSO CALENTAR QUELOROSO CALENTAR VOCÊ TU VOCÊ TU VOCÊ TU VOCÊ VOCÊ TU Y 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 LIBRO 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 PARCEIRO COMPANHERO PARCEIRO COMPANHERO 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 BALANÇO OSCILACIÓN BALANÇO OSCILACIÓN NACIMIENTO 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 PARA A PARA A TAMBÉM TAMBÉN 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 ACIMA Acima. Arriba. Acima. Arriba. Que loroso. Calentar. Que loroso. Calentar. Você. Tu. Você. Tu. I. 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 Livro. Libro. Livro. Libro. Pertz. Cerrar. Pertz. Cerrar. Pertz. Cerrar. Pertz. Cerrar. Discar. Marcar. Discar. Marcar. discar, marcar, diseñar, dibujar, diseñar, dibujar, diseñar, dibujar, uso, escucha, uso, escucha, uso, escucha, uso, escucha, en, 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 culcar, poner, culcar, poner, culcar, poner, culcar, poner, culcar, poner, Responder Canta canta sentar 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 así que perdón cerrar perdón cerrar discar marcar discar marcar desenhar dibujar desenhar dibujar osso escucha osso escucha en 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 colocar poner colocar poner responder 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 cantar canta cantar canta sentar 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 así que así que así así que ficar de pé estar 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 a la c a la c a la c a la c juntos 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 trabalhos trabajo 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 trabalhos trabajo 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 trabalhos trabajo 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 trabalhos trabajo Función Papel Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Culpa 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 característica 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 cabelo pelo pelo cabelo Pelo. Cabelo. Pelo. Prova. Prueba. 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 Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. A. Lá. 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 Lá Función, papel, función, papel. Compartilhar, compartir, compartilhar, compartir. Culpa, 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 culpa. Característica, 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 característica. Cabelo, pelo, cabelo, pelo. Prova, prueba, prueba. Prova, prueba. Fabricante, fabricante. Núve, 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 núve. Núve, núve, núve. Núve, lixo. Basura, lixo. Basura, lixo. Basura, lixo. Basura. Guía, guía. 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 Tentativa. Intento. Tentativa. Intento. Tentativa. Intento. Tentativa. Intento. Médico 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 Salvagem Salvaje 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 ingeniería 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 Genético. Genético. Definitivamente. Seguro. Definitivamente. Seguro. Definitivamente. Seguro. Definitivamente Seguro Fabricante 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 Nuve Nube 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 Lixo Basura Lixo Basura Guia 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 Tentativa Intento Tentativa Intento Médico 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 Salvagem Salvaje 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 Engenharia Ingenieria 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 Genético 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 Definitivamente Seguro Definitivamente Seguro Golpe Soplo Golpe Soplo Soplo Golpe Soplo Golpe Soplo Golpe Respirar 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 Ano. Geneticamente. Geneticamente. Rana. 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 Traço. Drazgo. Pot. Tarro. Tarro. Trencar. Bloquear. Sangre. Sangue. Sangre. Sangue. Sangre. Sangue. Sangre. Amostra Golpe Soplo Respirar Respirar Ano Geneticamente Geneticamente Rã Rana Rã Rana Traço Rasgo Pot Tarro Tarro Trancar Bloquear Trancar Bloquear Sangue Sangre Sangue Sangre Amostra Muestra Amostra Muestra Herói 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 héroe cajado barra cajado barra cajado barra cajado barra passatempo hobby passatempo hobby passatempo hobby dor dolor dolor dor dolor dor dolor pie 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 pista rodar pista rodar pista rodar pista rodar calma 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 corrida no hay ninguno héroe cajado passatempo hobby dolor 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 pie 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 pista rodar pista rodar calma 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 esperanza 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 corrida carrera corrida carrera no hay ninguno no hay ninguno postar enviar postar enviar postar enviar postar enviar metro subterráneo metro subterráneo metro subterráneo metro subterráneo proyecto 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 Qualidad Calidad Qualidad Calidad Qualidad Calidad Qualidad Calidad Importan Importar Importan Importar Importan Importar Importan importar asunto comida es fieção comidaaux fiesta turista 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 balón globo balón globo balón globo balón globo Estado Pecote Postar Enviar Postar Enviar Meteor Subterráneo Meteor Subterráneo Projeto 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 Qualidade 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 Importam Importar Importam Importar Refeição Comida Refeição Comida Turista 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 Balão Globo 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 Estado 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 Pecote Paquete Pecote Paquete Sorriso Sonreir Sorriso Sonreir Sorriso Sonreir Sorriso Sonreir Advertir 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 Campanha Campana Campanha Campana Campanha Campanha Campana querimbo sello querimbo sello querimbo sello querimbo sello pombo paloma pombo paloma pombo paloma evita evitar evita evitar evita evitar evita evitar unir ELECCIÓN MIEMBRU miembro parlamento sorriso advertir campanha campana querimbo sello pombo paloma pombo paloma evita 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 unir 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 Parlamento Abuso Separación Separación Representar Nomear Nombrar Nomear 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 Monstruo Ruz Áspero Ruz Áspero Ruz Áspero Ruz Áspero Explosión 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 explosión, 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 línea, fila, línea, fila, línea, fila, propósito, grávida, embarazada, grávida, embarazada, grávida. Embarazada, abuso, 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 separación, 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 representar, 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 nomear, nombrar, nomear, nombrar. Monstruo Monstruo Ruz Áspero Ruz Áspero Explosión 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 Linha Fila Linha Fila Propósito 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 Grávida Embarazada Grávida Embarazada Experimentar 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 Assistência 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 faña, fracaso, faña, fracaso, faña, fracaso, faña, fracaso, bien sustido, exitoso, cachorro, perrito, cachorro, perrito, cachorro, perrito, cachorro, perrito, al lado junto a al lado junto a al lado junto a al lado junto a al parecer a aberrcer au verser amanecer au verser amanecer au verser amanecer amanecer Watido ladrarVerhard Ladrar Caverna Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Experimentar 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 Assistência Asistencia 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 Falha Fracaso Falha Fracaso Bem sucedido Exitoso Bem sucedido Exitoso Cachorro Cachorro Perrito Cachorro Perrito Ao lado Ao lado Junto a Ao lado Junto a Alvorcer Amanecer Alvorcer Amanecer Latido Latido Ladrar Latido Ladrar Caverna Cueva Caverna Cueva Levantar Levantar Aumento Levantar Aumento Morte Muerte 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 Las Trampa Las Trampa Las Trampa Las Trampa Tvicar Dedicar Tvicar Dedicar Tvicar Dedicar 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 Assine con cabeza Cabecear Assine con cabeza Cabecear Assine con cabeza Cabecear Assine con cabeza Cabecear Mais velho Mayor Mais velho mayor más velho mayor más velho mayor educado cortés educado cortés educado cortés educado cortés para atrás hacia atrás para atrás hacia atrás para atrás hacia atrás para atrás hacia atrás confundir 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 Interpretar mal Entender mal Reclamar Quejar Reclamar Quejar Reclamar Quejar Reclamar Quejar Morte Muerte 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 Las Trampa Las Trampa Tvicar Dedicar Tvicar Dedicar Assine com a cabeça Cabecear Assine com a cabeça Cabecear Mais velho Mais velho Maior Mais velho Maior Educado Cortes Educado Cortes Para trás Hacia atrás Hacia atrás Para trás Hacia atrás Confundir 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 Interpretar mal Entender mal Interpretar mal Entender mal Reclamar Reclamar Quejar Reclamar gerente pulgar 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 sí ya sea sí ya sea sí sí ya sea falta 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 jar lanzador jar lanzador jar lanzador jar lanzador susto 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 automóvil 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 poluição contaminación poluição contaminación poluição Contaminación Fulggestion Órgão 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 Clientes 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 Cliente Gerente 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 Pulgar 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 C Ya sea C Ya sea Falta 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 Jarro Lanzador Jarro Lanzador Susto 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 Automóvil 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 Polución Contaminación Polución Contaminación Órgão Órgano 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 Tela Pantalla Tela Pantalla Tela Pantalla Tela Pantalla Dispositivo 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 dispositivo, dispositivo, eco, 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 frecuencia, 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 frecuencia. 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 Silencioso. Silencio. Silencioso. Silencio. Silencioso. Silencio. Silencioso. Silencio. Més. Sacudir. Més. Sacudir. mes sacudir indicar a no ser que a no ser que A no ser que Intentar Doença Enfermedad Tuença Enfermedad Tuença Enfermedad Tuença Enfermedad Tela Pantalla Tela Pantalla Dispositivo 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 Eco 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 Frecuencia 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 Silencioso Silencio Silencioso Silencio Més Sacudir Més Sacudir Indicar 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 A não ser que 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 Intentar 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 Doença. Enfermedad. Doença. Enfermedad. Sofra. Sufrir. Sofra. Sufrir. Sofra. Sufrir. Sofra. Sufrir. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Arma. 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 Poder. 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 poder poluirse contaminar poluirse contaminar poluirse contaminar crecimiento 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 rápido 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 comprimido píldora comprimido, píldora, comprimido, píldora, comprimido, píldora, meriño, marina, meriño, marina, meriño, marina. precio, 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 precio. Sofra, sufrir, sofra, sufrir. Meio ambiente, ambiente, meio ambiente, ambiente. Arma, 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 arma. Poder, 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 poder. Poluir, contaminar, poluir, contaminar. Crecimiento, 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 crecimiento. Rápido, 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 rápido. Comprimido, píldora, comprimido, píldora. Meriño, marina, meriño, marina. Prezo, precio, precio, precio. Enigma, rompecabezas. Enigma, rompecabezas. Enigma, rompecabezas. Enigma, rompecabezas. Piloto Bif Filete Bif Filete Bif Filete Bif Filete Arranha seu Rascacielos Arranha seu Rascacielos Arranha seu Rascacielos Arranha seu Rascacielos Engenheiro Ingenheiro 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 Engenheiro. Habilidad. 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 Un negocio. Negocio. Un negocio. Negocio. Un negocio. negocio, 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 graduado, 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 Facultad, Universidad, Facultad, Universidad, Facultad, Universidad, Facultad, Universidad. suceso, éxito, suceso, éxito, suceso, éxito, suceso, éxito. Enigma, rompecabezas, enigma, rompecabezas. Piloto, 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 bife, filete, bife, filete, arranha-seu, rascacielos, arranha-seu, rascacielos. Engenheiro, 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 engenheiro. Habilidade, 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 habilidade. Um negócio, negocio, um negócio, negocio. Graduado, 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 graduado. Faculdade, universidade, faculdade, universidade. Sucesso, éxito, suceso, éxito. Concha, cáscara, concha, cáscara, concha, cáscara. Dificuldade, 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 dificuldade. Dificuldade, dificuldade, dificuldade. Dificuldade, dificuldade, dificuldade. Dificuldade, dificuldade. Prisión 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 Ferro Planchar Ferro Planchar Ferro Planchar Ferro Planchar Embrulho Envolver Embrulho Embolver Embroolver Embroolver Embolver Joalheria Joyería 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 Torta Torta Amgrontar Amgrontar Esboço, projeto Borrador Esboço, projeto Borrador Idioma 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 Concha Cáscara Concha Cáscara Dificuldade 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 Prisión. Ferro. Planchar. Embrulho. Envolver. Embrulho. Envolver. Joelhería. Joyhería. Joelhería. Joyhería. Torta. Tarta. Torta. Tarta. Embruntar. Asustar. Embruntar. Asustar. Esboço, projeto. Borrador. Esboço, projeto. Borrador. Idioma. 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 Forza. Fuerza. 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 Ovelha Oveja Recibo 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 Arquiteto 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 Población 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 Submarino Sexo Profundo Fuerza Toro Opinião Ovelha Oveja Oveja Recibo 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 Arquiteto Arquiteto Arquitecto Plação Población Plação Población Submarino 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 Sexo 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 Profundo 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 atraente, atractivo, atractivo, ilha, isla, ilha, isla, ilha, isla, isla, parece, parecer, parece, parecer, parece, parecer, parece, parecer, justa, apretado, justa, apretado, justa, apretado, justa, apretado, Metad. Imaginación. Até, hasta que, relativo, sobre, relativo, sobre, relativo, sobre. Pueblo. Cooperação. Cooperação. Atraente. Atractivo. Atraente. Atractivo. Ilha. Isla. Ilha. Isla. Parece. Parecer. Parece. Parecer. Justa. Apretado. Justa. Apretado. Metade. 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 Imaginação. Imaginación. Imaginação. Imaginación. Até. Até. Hasta que. Até. Hasta que. Relativo. Sobre. Relativo. Sobre. Aldeia. Aldeia. Pueblo. Aldeia. Pueblo. Cooperação. 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 Agência. 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 Público. 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 Hospedairo Orgullo Orgullo Relación 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 Valioso Valioso Amistad 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 Honestidad 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 TÓPICUM AGÉNCIA PÚBLICO HOSPEDEIRO ORGULHO RELAÇÃO RELACIÓN VALIOSO 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 AMIZAD AMISTAD 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 HONESTAD 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 Tradicional Tópico Tema Princesa Fábula 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 Fada Hada Fada Hada Pastor Pastor Cuento Cuento. Lobo. Lobo. Sobre. 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 Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Discúrdar. Discrepar O Ya sea O Ya sea O Ya sea O Ya sea Princesa 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 Fábula 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 Fada Hada Fada Hada Pastores Pastor Pastor Cuento 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 Lobo 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 Sobre 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 Básquetbol 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 Casamento. Matrimonio. Casamento. Matrimonio. Casamento. Matrimonio. Casamento. Matrimonio. Nos. Nued. Nos. Nued. Nued. Nos. Nued. fondo, inferior, fondo, inferior, fondo, inferior, fondo, topo, parte superior, topo, parte superior, topo, parte superior, topo, parte superior, Palacio Arreglo Aro Aro Desempeño Actuación Referir Referir Casamento Matrimonio Casamento Matrimonio Noz 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 Inferior Fondo Topo Parte superior Topo Parte superior Palacio 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 Abelha Abeja 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 Arranjo Arreglo 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 Aro 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 Referir 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 Apoyo Supor Apoyo 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 suporte apoyo apoyo suporte apoyo apoyo suporte apoyo despacho envío 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 Devidamente, correctamente. Chaveiro, ducha. ducha, ninguna, 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 trimestre, 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 trimestre. trimestre y su basura y su basura y su basura y su basura círculo mensaje 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 Mensaje. Explorar. 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 Apoio, suporte. Apoio. Apoio. suporte apoyo despacho envío despacho envío devidamente correctamente devidamente correctamente cheveiro ducha cheveiro ducha ningún ninguna ninguna trimestre 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 lixo basura lixo basura círculo 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 mensagem mensaje 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 explorar 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 marinheiro 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 Expedición Líder Líder Científico Tempestade tormenta enterrar enterrar vela salgado salgado salado separado separar separado separado separar lembrar recordar lembrar recordar lembrar recordar lembrar recordar marinheiro 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 expedição expedição expedición 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 tormenta tormenta tempestad tormenta enterrar 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 vela 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 salgado salado Salado, salgado, salado, separado, separar, separado, separar, lembrar, recordar, lembrar, recordar, brillo, brillar, 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 reescrever, volver a escribir, reescrever, volver a escribir, esbozo, contorno, esbozo, contorno, esbozo, contorno, capítulo, 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 arma de fogo, pistola, arma de fogo, pistola, arma de fogo, pistola, arma de fogo, pistola, Establecer Negligencia 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 Assustador De miedo Assustador De miedo Assustador De miedo Assustador de miedo, curioso, 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 curioso. Curioso. Ordenar. 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 Brilho. Brillar. Brilho. Brillar. Reescrever. Volver a escribir. Reescrever. Volver a escribir. Esboço. Contorno. Esboço. Contorno. Capítulo. 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 Arma de fogo. Pistola. Arma de fogo. Pistola. Estabelecer. 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 Negligência. 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 Assustador De miedo Curioso Ordenar Único Único Suspiro Suspiro Trigo Trigo Suavemente Roda Roda Libra 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 Galão 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 galón onza continente continente único suspiro suspiro trigo 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 clima clima suavemente 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 roda 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 libra 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 galão galón galão galão galón onza continente oriental 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 pia lavabo pia lavabo pia lavabo pia lavabo condición do mar 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 em dirección a hacia em dirección a hacia en dirección a hacia en dirección a hacia grujeta propina grujeta propina grujeta propina grujeta propina nos nosotros nos nosotros nos nosotros nos nosotros mosca Volar Mosca Volar Mosca Volar Mosca Volar Muerto 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 Oriental 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 Pia Lavabo Pia Lavabo Condición 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 Destruir Ruina Destruir Ruina Domar 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 Em dirección a Hacia Em dirección a Hacia Grujeta Propina Grujeta Propina Nos Nosotros Nos Nosotros Mosca Volar Mosca Volar ک relationships Muertos Morto Muerto Muerto Ola 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 hora. precisar. necesitar. león. 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 Director de escuela. Diferente. Diferente. Favorito. 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 Tudo. Todo. Futuro. 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 Deixei. 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 Posso. Puede. Hora. 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 Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. León. 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 Diretor. Director de escuela. Diretor. Director de escuela. Difference. Diferente. Difference. Diferente. Favorito. 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 Tudo. Todo. Tudo. Todo. Futuro. 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 Deixei. Deixar. Deixei. Deixar. Posso. Puede. Posso. Puede. Isto. Eso. Isto. Eso. Isto. Eso. Isto. Eso. Uma. Uña. Uma. Uña. Uma. Uña. Uma. Uña. Todos. 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 De. Desde. De. Desde. De. de desde pensar pensar ahora ahora que querer querer pequeño 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 visita visitar visita 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 visitar esto eso esto eso una una uña una uña todos 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 de desde de desde desde pensar 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 ahora 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 que 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 quiere 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 querer Faço. Hacer. Erroz. Mudança. Cambio. Mudança. Mundo. Reciclar. Reciclar. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Passeo. 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 Vida. Vida Contenido 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 Faço Hacer Faço Hacer Arroz 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 Mudança Cambio Mudança Cambio Mundo 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 Reciclar 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 Presente Regalo Presente Regalo Do De Do Do De Passeio Passeo 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 Vida 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 Conteudo Contenido Conteúdo Contenido Nave Espacial Astronave Astronave Nave Espacial Astronave Nave Espacial Astronave Astronave. Nave espacial. Astronave. Realmente. De verdad. Realmente. De verdad. Realmente. De verdad. Realmente. De verdad. Terra. Tierra. Terra. Tierra. Terra. Tierra. 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 Surpreender. Asombro. Surpreender. Asombro. Surpreender. Asombro. Asombro. Exactamente. 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 Criança. Niño. Criança. Criança. Niño. Criança. Niño. Jardín de infancia. 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 Seúnte, pedronizar, modelo, pedronizar, modelo, pedronizar, modelo, pedronizar, modelo, brazo, 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 brazo. Nave espacial Astronave Nave espacial Astronave Realmente De verdad Realmente De verdad Terra Tierra Terra Tierra Surpreender Asombro Surpreender Asombro Exatamente Exactamente 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 Criança Ninho Criança Ninho Jardim de infancia Jardin de infancia Jardim de infancia Jardim de infancia Jardim de infancia Transiunte Transeunte 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 Padronizar Modelo padronizar, modelo, brazo, 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 esmagas, aplastar, esmagas, aplastar, esmagas, aplastar, esmagas, aplastar, fidupe, dedo del pie, fidupe, dedo del pie, fidupe, dedo del pie, prisa, prisa, helicóptero, 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 Helicóptero. Necesario. Capacete. Capacete. Reserva. 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 Prejuicio. Lesión. Prejuicio. Lesión. Prejuicio. Lesión. Regra. Regla. Regra. Regla. Regra. Regla. Regra. Regla. Avanzar. Avanzar. Esmagar. Aplastar Esmagas Aplastar Dido de pie Dedo del pie Dido de pie Dedo del pie Presa Prisa Presa Prisa Helicóptero 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 Necessário 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 Capacete Casco Capacete Casco Reserva 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 Prejuízo Lesión Prejuízo Lesión Regra Regla 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 Lешie O Avançar Leveres Avançar Launcher Equipamento Equipo Equipamento Equipo Equipamento Equipo Equipamento Equipo Convitz Invitación Convitz Invitación Convitz Convitz Invitación Rutaero Guión Rutaero Guión Rutaero Guión Rutaero Guión Massa Romance Novela Romance Novela Romance Romance Novela Molhado 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 Mojado Sombrio Oscuro Sombrio Oscuro SOMBRÍO OSCURO SOMBRÍO OSCURO SÓPERFÍCii SUPERFÍCIE 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 OXIGÉNIO OXIGENO Oxígeno. Resgatar. Rescate. Resgatar. Rescate. Resgatar. Rescate. Resgatar. Rescate. Equipamento. Equipo. Equipamento. Equipo. Convite. Invitación. Convite. Invitación. Ruteiro. Guión. Ruteiro. Guión. Massa. 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 Romance. Novela. Romance. Novela. Molhado. Mojado. Mojado. Molhado. Mojado. Sombrio. Oscuro. Sombrio. Oscuro. Superfície. 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 Oxigénio. Oxígeno. Oxígeno. Oxigénio. Oxígeno. Oxígeno. Resgatar. Rescate. Resgatar. Rescate. Flitz. Lesionar. Lesionar. Flotador. 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 Futuador Flotador Sucar Escotilla Sucar Escotilla Sucar Escotilla Sucar Escotilla Estruondo Explosión Estruondo Explosión Estruondo Explosión Estruondo Explosión Consciente 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 Descanse en paz Dep Descanse en paz Descanse en paz. Estalar. Chasquido. Estalar. Chasquido. Estalar. Chasquido. Estalar. Chasquido. Brillante. 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 Transmissão. Emisión. Transmissão. Emisión. Transmissão. Emisión. Transmissão. Emisión. Formiga. Formiga. formiga, hormiga, 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 hormiga fríes, lesionar, fríes, lesionar flotador, flotador, flotador sucar, escotilla estruondo, explosión consciente, consciente descansa en paz descanse en paz descanse en paz estalar, chasquido brillante 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 transmissão emisión transmissão emisión formiga 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 Hierba. Sjlizar. Diapositiva. 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 Maravilla. Preguntarse. Permanecer. 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 Charme. Encanto. Charme. Encanto. Charme. Encanto. Charme. Encanto. Cidadão. Ciudadano. Ciudadão. 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 Multidão. 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 Multitud. Multidão. Multitud. Multidão. Multitud. Reunir. 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 reunir, reunir, límite, 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 Micrófono Grama Hierba Slizar Diapositiva Maravilha Preguntarse Permanecer Charme Encanto Charme Encanto Cidadão Ciudadano Multidão Multitude Reunir 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 Limite 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 Micrófone Micrófone Micrófono 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 Jou Jou Couto 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 PEL PIEL PEL PIEL HUMOR ESTADO ANÍMICO HUMOR ESTADO ANÍMICO HUMOR ESTADO ANÍMICO HUMOR ESTADO ANÍMICO SIENA ESCENA SIENA Escena. Folha. Hoja. Hoja. Folha. Hoja. Folha. Hoja. Relógio. 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 Macaco. Mono. Macaco. Mono. Macaco. Mono. Macaco. Mono. Planeta. 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 Planeta Solteiro Aranha Marido Piel Humor Estado anímico Scena Folha Folha Horha Relógio Relógio Macaco Mono Planeta 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 Cópia de Duplo Cópia de Duplo Cópia de Duplo Cópia de Duplo Coleção Colección 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 Contemplar Mirar Contemplar Mirar Contemplar Mirar Contemplar Mirar Salto 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 Piedad 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 Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Poeta 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 Poeta. Desenvolvimento. Desarrollo. Desenvolvimento. Desarrollo. Desenvolvimento. Desarrollo. Desenvolvimento. Desarrollo. Instantáneo. Destello. Instantáneo. Destello. Instantáneo. Destello Instantáneo Destello Interromper 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 Cópia de Dubbo Cópia de Duplo, colección, 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 contemplar, mirar, contemplar, mirar, salto, 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 salto. Piedad, 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 aventura, aventuras, aventura, aventuras, poeta, 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 desenvolvimento, desarrollo, desenvolvimento, desarrollo, instantáneo, destello, instantáneo, destello, interromper, 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 interromper. Interromper.